Somos socias y bueno, ya en nuestras casas, bueno, a ver, bueno, pues se entiende, ¿no? Ya me puse a trabajar y se me hace. Hola amigos de Milenio, yo soy Alba Cepeda y yo soy H. Y estamos en Mimos y Moriscos. Estamos muy justo emocionadas de que nos aventamos, nos animamos a hacer este negocio que tanto amor nos ha requerido y pues bueno, emocionadas también con la respuesta del público y pues queremos invitarnos a todos a que conozcan Mimos y Moriscos. Pues fue muy así como nosotras, rápido, no lo pensamos, un día veníamos aquí caminando, Alba acababa de salir de la isla, vimos que se rentaba el local y yo le dije, pues hay que hacer algo, ¿no? Y me dijo, vale, ¿pero qué? Y pues que nos encantan los perritos, los gatitos y dijimos algo para ellos que además en la zona no hay. Pueden encontrar de todo, desde juguetes, ropita, una alta gama de ropita, premios, carnazitas y, como no, las croquetas de alta gama como Royal Canin, Heels y Proplan. Siempre buscamos tener la mejor calidad en nuestros productos, así que van a encontrar de lo mejor aquí, en nuestro localito, pequeñito, bonito y de calidad. Nos lo hizo nuestra amiga Valry Kelmen, aquí se rifó mientras nosotras estábamos pintando las paredes de arriba. Ella pues hizo los diseños así, primero los hizo a lápiz y luego ya empezó a agarrar como toda la forma y el color, que nos encantó, ¿verdad? Sí, justo la propuesta que nos hizo, junto con la idea que nosotros le propusimos, fue muy ad hoc, ¿no? O sea, siento que... Y realzó mucho el lugar. Exactamente, y además con el concepto de lo que es mimos y mordiscos, buscábamos algo que se viera pues muy tierno, que se mirara con mucha energía también, muy amable, ¿no? Para los dueños de los mascotijos, entonces, bien, bien, nos gusta mucho. Pues aquí entre Alvita y yo dijimos, a ver, ¿cómo se puede llamar? Empezamos a hacer como una lista y sí queríamos que fuera algo como que tuviera que ver con el apapacho, ¿no? Entonces, como que fue, ah, pues mimos, ¿no? Y mimos y también hay de comer, ¿no? Y mordiscos, ah, de comida y fue como, ah, por mordiscos, ¿no? Y como mimos y mordiscos. Y justo pensando en que es un nombre con mucho amor, y este es un proyecto con mucho amor, entonces, mimos y mordiscos, queremos transmitirles esta ternura que los animales nos transmiten a nosotros, que los perrijos y nuestros gatijos nos transmiten a nosotros, entonces buscamos un nombre que fuera eso, que fuera el resumen de todo eso, ¿no? Y personalmente me encanta, es como, ay, qué tierno. Ha venido gente a decir, ay, nos encanta el nombre. Por fin alguna tienda que no dice pet, 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 no sé qué. Sí, o canto, ¿no? Sí, o canto, es así, sí, sí. Está bien, no pasa nada, pues, pero. Un poco más de acá, de creatividad. Ándale. Pues las dos, sí, 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 las dos. De pronto, es que me miras así porque de pronto ella les tiene un poquito más de respeto. A los perritos les hago respeto. Ajá. Porque a mí de chiquita me ha de persigui un perro. Y pues me traumé. Y yo no, yo viene, me revuelco en el suelo, o sea, yo no tengo ningún tipo de, pues no. De trauma. Lo más divertido, pues, no sé, que pasamos un buen rato juntas. O sea, nos llevamos muy bien. Esa es la cosa que tenemos, Alba y yo, que todo el tiempo, pues, no tenemos como diferencias, ¿no? Y porque, pues, claro, compartir casi veinticuatro, siete, ahora sí. Y lo más retador y así puede ser a veces como el rol, ¿no? De estar en la tienda, el rol de no ser pareja y de pronto poner como. Sí, sí. Sí, como cierto. Límites, ¿no? Distancia. Ajá. O sea, algo más profesional, ¿no? Sí, aquí somos socias. Sí, o sea, entendemos que este es nuestro lugar de trabajo y si bien somos pareja y nos queremos mucho, pues, también creemos que hay que concentrarnos, ¿no? En lo que es la chamba, ¿no? Y creo que tenemos muy buena comunicación, nos hemos llevado muy bien en el tema de quién es quien escoge los alimentos, quién escoge la ropa, quién escoge los juguetes, porque ahora sí que hacemos una investigación cada una de a ver qué es lo mejor para qué tipo de, qué raza de perro o qué tipo de gato, etc, etc, ¿no? Sí, creo que tenemos muy bien divididas las tareas, entonces como que cada quien tiene lo suyo y ya. Sí, como especialista en eso. Y ha fluido, la verdad, y claro, de repente, como en todo tipo de relación también, hablar de la relación de trabajo es, ok, tener nuestros límites, saber cuál es nuestro rol, saber cuáles son nuestras tareas para que no existan quizá discusiones y si existen discusiones, saber resolverlas de la mejor manera, con la mejor comunicación posible y el respeto. Pues mira, de momento es súper bien, porque cuando yo he tenido castings o viceversa, ella se ha quedado aquí solita y yo me he ido, si de pronto cae proyecto, pues bueno, a no ser que, pues que las dos estemos en proyecto, pues veríamos la manera de solucionarlo, poniendo una persona o vamos a ver, de momento, como no está pasando, nos estamos ocupando de lo de ahorita, lo que venga, pues ya, resolveremos en el futuro. Sí, pero sí la hemos tomado en cuenta, nos hemos prevenido para el de mañana que alguna de las dos tenga un proyecto o ojalá que sea un proyecto en conjunto, bueno, habrá una o dos personas encargadas del local. Pues por mi lado, música, ya para el año que viene, ya tengo ahí varias cancetitas para empezar a soltar, ¿qué más se viene? Que justo la última canción acá en Comercial se llama Conexión y es una canción que habla sobre acá, pues, cómo nos conocimos, ¿no? Uy, ya, se lo repiten. Muy bonita. Vean el video. Sí. Salimos las dos. Es una colaboración, es una canción mía, que se la hice Alba y Alba sale del videoclip. Claro. Viendo su talento. Claro. Y muy bien. Perdóname. Le dije, obviamente voy a salir en el video, no va a salir nadie más, ninguna otra modelo, voy a salir yo. ¿Quieres? Sí. Y ya, hicimos el video juntas, lo hicimos como toda la promo juntas. Y ahora, pues, todo lo que se viene va en esa línea de conexión, pero, este, no tan amoroso. ¿Qué canción? Ay, 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 hay algunas cositas preparadas. Ya, ya lo irán viendo. Pues, en unos cuantos mesesitos, ¿no? Más pronto que tarde. Sí, no, ya, este final de año nos vamos a concentrar en nuestro negocio y ya de cara al año que viene lo artístico que tenemos. Así es. Y, bueno, por mi parte, pues, hay ahí algunas propuestas en el aire, vamos viendo. Digo, todo puede pasar el siguiente año. Por lo pronto, como lo hemos platicado, H y yo, esta es nuestra prioridad. Nos vamos a enfocar 24-7 en mimos y mordiscos. Y ya después iremos fluyendo y a ver cómo va, cómo nos toca. Es correcto. Nos pueden encontrar en Unión 88, Colonia Escandón, y en Instagram como arroba mimos y mordiscos. Aquí estamos, nosotras vamos a atendernos personalmente. De 10 de la mañana. De 10 de la mañana a 8. 8 y media. De la noche. Muchas gracias, Miren. Muchas gracias, saludos. Es nuestro negocio, a veces cerramos cuando queramos. Muy bien. Vamos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien.